Me llamo Jorge García Castanedo y me gusta muchísimo el viaje que he hecho, porque es muy divertido ir andando por la calle y con la gente que encuentras, pues hablar inglés es tomarles un poco el pelo, cierto y así. Luego allí estábamos en el tren y encontramos un céntimo, se había trancado en la puerta, entonces lo vio una persona y me la quedé mirando y dije ¡It's mine! Y así está y él empezó a reírse. Luego otra vez pues vamos en el tren y nos encontramos a una señora que estaba leyendo el libro y le dije el final, se lo conté en inglés y me dijo ¡No! O me gusta mucho cuando tenemos tiempo libre me puedo ir a jugar con mis amigos, a fútbol, todo lo que pasa también.